Este sábado El casting de los ídolos de los mundiales Una constelación de estrellas Diga peor la Carlota Rubia Además Puro sentimiento Combinación de La Habana Ahí Y también ¿Por qué no me dijiste la verdad? La novela que triunfó en todo el mundo Con un super jurado Gabriel Herrera Nicola Cari J.B. en ATT Este sábado a las 8 y 30 Enciende la magia